¿Y lo que hace es borrarlo? ¿Qué desactivas? ¿O tablet? ¿Usa el tablet y lo desactivas? Preferencias, tablet y desactivarlo. ¿Y con qué eso se desactiva? Porque si no te va a coger la presión del lápiz, ¿vale? Y entonces, claro, a ti lo que te interesa es solo jugar con los valores de Intensity de aquí, ¿vale? Si no, lo que estás haciendo es borrar con la... Claro, estás graduando esa intensidad con la presión, ¿vale? ¿Vale? Fijaos que yo aquí ya puedo darle, ¿veis? Unos ciertos tonillos claritos a las zonas donde a mí me interesa, ¿veis? Yo creo que tengo que ver con la presión del lápiz, entonces yo... Claro, con la presión. Si tú has hecho mucho con presión, pues no conviene hacerlo así. Entonces es una cosa que yo no... ¿Vale? Pero aquí, como podéis ver, ya le estoy dando un poquito de rollito, ¿vale? ¿Vale? ¿Veis? Pequeñas manchillas. Para conseguir esos tonos. Que podéis volver al color verde, ¿eh? Si os estáis pasando, digamos, de rosa... Ahora sí, con la letra C, si podéis capturar los colores de... Claro, claro. Ahí ya sí que podéis coger con el control o vais aquí a un color concreto que vosotros queráis, ¿vale? El verde este. ¿Vale? Por ejemplo, y ya pintáis en verde por encima. Jugar con los valores RGB Intensity, ¿vale? Que serían la opacidad. ¿Vale? Para que podáis... Poco a poco... Por cierto, ¿veis estos granitos? ¿Veis estos granitos? Pues esto lo hacéis cargando un alfa aquí de grano. ¿Veis que tenéis alfa 07, ¿vale? De grano. Yo os aconsejo que carguéis alfas y este de aquí lo pongáis también en Sprite. ¿Vale? Este de aquí en Sprite y este de aquí en alfa, que en este caso es el alfa 07. Tenéis varios, ¿vale? Alfa 07 está bastante bien. Pero cuando hayan que hacer los granitos. Para hacer los granitos. Tendrías que coger un color, por ejemplo, un rosado, ¿vale? Oscuro. Y empezar a trazar granitos. Ese le da el rollo orgánico. ¿Veis? Claro, claro. Esto ya lo tenéis que hacer al final cuando más o menos los colores que hayáis hecho. Por eso esto, cuando lo estáis haciendo, tenéis que tener un poco de paciencia, ¿vale? Tenéis que ver las cosas como más planas, ¿vale? O sea, lo que veis aquí tenéis que intentar aplanarlo, ¿vale? Olvidaros de los granitos estos y ir buscando los colores más uniformes. Pero, ¿cuál es la brocha que tenía antes de poner Sprite? No, este básicamente es el Freehand. Y luego este de aquí le pones el alfa. ¿Vale? Le pones aquí un Freehand y aquí un alfa. ¿Vale? Acordaros, Control y seleccionar el verde. Si queréis pasar por encima un verde, ¿vale? Simplemente pinchar para que se cargue aquí, ¿vale? Con el Control os colocáis en el píxel del... No me lo está haciendo ahora, ¿por qué? A ver. Control. Pincho aquí. Y no me lo carga. ¿El qué? El píxel verde. Control. Por el Z. ¿Pero qué quieres? Capturar el color. Capturar el color. Con la C no. Con la C, coño. Con la C. Vale, vale, vale. Ahí está. Eso es. Vale, y entonces ya pasáis por encima y ya quitáis ese color naranja, ¿vale? Que no es tan tan naranja. Las zonas donde queráis un poquito más de verde. Y si queréis ir viendo cosas, pues podéis utilizar, por ejemplo, una pasada de spray, ¿vale? De Alpha 07, ¿vale? Con spray. Y para ir viendo, para ir viendo, para ir imaginándoos, ¿vale? Cómo son, ¿vale? Los colores. Porque eso lo hago yo mucho de ir probando e ir viendo en base al spray, ¿vale? Pero bueno, aquí es eso. Ir seleccionando el color apropiado, ¿vale? Aquí también pusieron las marcas, ¿no? Claro, claro. Daos cuenta de que todo esto que estáis haciendo, podéis ir viéndolo también, si queréis, creando el mapa de Polypaint. Si yo ahora cojo aquí y le digo New from Polypaint, yo esto ya, fijaos que ya se está trasladando. Si me pongo encima, aquí, a ver, un momentito, ahí. ¿Veis? ¿Veis que se está trasladando todo lo que estoy pintando ahí al mapa? Lo voy a volver a quitar, ¿eh? Esto es importante que si lo habéis creado, ¿vale? Lo quitéis porque se está poniendo por encima de vuestra pintura, ¿vale? Aquí no tiene que haber nada. Texture off. Voy a cambiar otra imagen porque esta de aquí, pues, bueno, de hecho, bueno, voy a ponerla aquí, así. ¿No te pinta? No. Pues te está pasando lo mismo que te, lo que acabo de decir. Eso es porque tenéis una textura en el Polypaint, cargada. Te vas aquí a Polypaint, ¿vale? Aquí, en textura Emma, perdón. ¿Ves? Claro, la pinchas, pinchas, ¿vale? Aquí, y le dices textura, ahí no. Pero estaba en blanco y también. No tengo ninguna, lo prometo. Claro. ¿Y por qué, o sea, tú sí que las cosas son una textura o...? Siempre que creáis una, digamos, una capa inicial, para que cual sea esta, tenéis que decirle color, fit, op, etc. Vale. Así, fit, op, etc. Ahora, no sé, va a ver, va a ver... ¿Cómo la ha hecho, Manuel? No lo sé. O sea, es que no sé decirte, o te lo juro, no lo sé. ¿Cómo la ha hecho, Manuel? No, a veces aquí pasa que de repente pinte, o de repente no pinta ahí. No lo sé, así que puede. No, está causando el problema. ¿Qué hombre tiene esas cosillas el hombre? ¿Cómo era para desactivar la simetría? Ves, pues sí. ¿Qué hay en las cosillas? No, no, no. ¿Puérgame un filo, ya? ¿En el polo? ¿Arriba el polo? Ya, mira, acerca de ahí no le quita el verde. Sí, la verdad es que me encabraron mi guache. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Porque ahora mismo es una baja resolución. Ah, vale, porque tienes cargado aquí. Ah, vale. Pero había que haber dos disactuales. Claro, color y lo que... Sí, sí, a mí me lo está haciendo un rato y todo cuando la da la gana. Sí, claro. Sí, sí. Pero no tengo ni idea de qué es. Ah, bueno, sí. Pues suena, pues suena. Y si me paro, por ejemplo, aquí... Que te va a salir. Que no pinta. A ver si vas a tener una máscara. Un momentito. ¿Tenéis una máscara cargada? Una máscara. ¿Aquí? Para quitar una máscara es con el control apretado. Pincháis en el canvas fuera. Y vais a notar que se va a iluminar el material. Spinshade. Se va a poner más blanco el material. Si tenéis una máscara, tenéis que quitarla porque si no estáis pintando, nada. Porque no te deja la máscara pintar. Claro. Entonces, si ahora haces el color, vas a ver que sí que te... Claro. Cuidado con el control porque si tú pinchas el control y pinchas aquí, ya tienes una máscara hecha. Sí. Pedro. Sí. ¿Cómo has conseguido ese textillo tan chulo? Este con el... El spray. Y otra cosa. Y los dos, además. Sí. ¿Esto es un nivel negativo también? No. Con el menos... O sea, si yo quiero ahí... Me he pasado de blanco. Ah. Y quiero borrar un poco. Bueno, lo que sí podías utilizar es el C para capturar, por ejemplo, algo de alrededor. Ah. Si le das a la C, coges el pixel verde y le pones en el... No hay borrador aquí, ¿no? No hay borrador. Tienes que jugar con el RGB intensity para... Vale. A ver. De acuerdo. De acuerdo. Pero a mí yo tenía el mismo problema y no sé cómo se arregla. Borrador no hay, ¿eh? Acordaros que luego el rollito este que he hecho de grano, ¿vale? ¿Lo conseguís cómo? Pues con el spray, ¿vale? Si... Si... Si en vez de utilizar este alfa, utilizáis este, alfa 7, y luego aquí sería conveniente también utilizar spray, ¿vale? Ya podéis coger el color que queráis, un negro, por ejemplo, un rosita o lo que vosotros veáis que son las manchas. Son más bien rosas. Sí. Son tirando a rosas. Y ya os paséis por encima. Ojo, cuidado con el RGB intensity, ¿eh? Se va a... Se va a notar demasiado. ¿Pinta en una sema capa? No pinta en varias capas. Ah, por cierto. Lo de las capas. Lo de las capas. Que se me había olvidado. Escuchar. Escuchar. Esto podéis hacerlo por capas. Granitos, capa 1. Tal, capa 2. Claro. Entonces, si os vais aquí, en layers, esto es como Photoshop, ¿vale? Los layers. Entonces, si vosotros os organizáis, podéis hacer, por ejemplo, que un layer sea el fondo de color, digamos, el soporte de color. Y luego ya ir haciendo capas, ir creando capas, que eso es desde aquí. Vais creando capas, ¿vale? Y vais generando distintos tonos de color, ¿vale? De la boca, ¡pam! De las orejas, ¡pam! ¿Vale? Y luego tenéis los valores de mezcla, ¿vale? Pues si a lo mejor os habéis pasado con las pecas y queréis disimularlas un poquito, pues aquí tenéis los blends, ¿vale? Esto está muy interesante precisamente por eso, porque muchas veces nos pasamos de cierta intensidad o cierta intensidad, ¿vale? Y desde aquí podéis graduar esos efectos. ¿Cómo le cambian dentro a la capa? Aquí tenéis un, bueno, esto es muy ortopédico. Aquí tenéis un botón. Porque lo suyo sería pinchar aquí y cambiarlo. Pero aquí tenéis el name. ¿En serio? Sí, es ortopédico. Pero lo que ahora mismo estaba desactivado. Lo que hemos pintado no ha quedado ninguna capa entonces. No, 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 no. No tiene capas. Vosotros tendríais que empezar de nuevo, ¿vale? Es decir, podríais crearos una capa ya, ¿vale? Aquí. Aquí. Y hacer el relleno, ¿vale? De verde. Para que se active tiene que poner red. ¿Tengo que dar la red? Sí, sí. Red lo que hace es que todo lo que estás haciendo se guarda en esa capa. Si ya hacemos eso. En cuanto desactivas, si empiezas a hacer cosas, eso ya no se guarda. Y entonces sería interesante cuando hagáis el fondo verde, ¿vale? Del este, desactiváis eso y luego ya creáis otra capa para crear otro rollo, ¿vale? Pero esa capa verde entonces ya no se puede poner dentro de la capa, ¿no? Todo lo que hemos hecho ya no se puede meter. Claro, es que, claro, si hemos empezado sin hacer capas, pues... Es una cosa que se me ha pasado, pero sí es interesante que lo hagáis así, ¿vale? Porque tenéis luego más control a la hora de ponerle más o menos pecas. Más o menos, por ejemplo, rollito de rosa, ¿vale? Más o menos verde. ¿Cómo se complica la realidad? Ya te digo. Uy, dice que hay que apagarlo. Dice, para que se pueda hacer por capa, dice, tú has que tener RGB. Es que tienes que tener RGB, no MRGB. Claro, RGB. Sí, sí. Si queréis hacer un suavizado de lo que acabáis de pintar, utilizáis la mayúscula, ¿vale? Porque la mayúscula es para modelado, pero también es para pintar, ¿vale? Es decir, que si yo me pongo por encima aquí, esto no tiene sentido si estáis en Sprite, claro. O sea, tendría que ponerme Freehand y aquí alfa 1, ¿vale? Si yo me pongo, por ejemplo, aquí y quiero suavizar esta zona, ¿vale? Mayúsculas y suavizo. ¿Veis? ¿Veis cómo se está quitando grano? El SAT, el SAT, porque si no te lo mueve. Claro. ¿Es que lo tenías activado? No, pero cuando tú, sin darte cuenta, pulsa el chip, se activa automáticamente. Mira, si le das a mayúsculas... Ya, pero... Tienes que coger y pulsar y desactivarlo. Claro, de manera manual. Ahí, efectivamente. Y dices que no se puede borrar, no hay goma. No. No. No hay goma, no. No hay goma, no. ¿Y pinta por encima? Ni pinta ni nada, porque... Hay una goma, hay una goma que se llama Mor. Para una... Sí, es un pincel, es un pincel. Pero bueno... Pero, ¿puedes venir un momento? Sí. ¿Es que se active el modelo de RGB? Los que hemos activado y no se dejó pintar en modo capa. Por supuesto. ¿Qué es eso? 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 Lo de Cobra Key y no es mal piedad. Y... No pís... No sé... No respondí. Pues quítalo. ¿Qué es eso? 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 No, está desactivado. Claro. Lo de Cobra Key lo intenta pintar. Está en el nombre de Cobra Key. Ahora lo de Cobra Key. Ahora está bien. 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 Vamos a pintar, por ejemplo, aquí. ¿Qué es eso? Gracias. ¿Qué el nombre de Cobra Key? Vamos a pintar con la cámara de cara. ¿De verdad está bien? ¿Es que están a otra? ¿No me parezco? No. y ahora si ya lo haces entonces como ya estás en rcb ya no habría problema ya que crearías la capa y ya no habría problema vale, a ver vamos intentando creo una y ahora si te estás peleando este color voy a ver como un vestido rojo no hay ninguna de mis escenas favoritas que vea si, es decir si, es decir, es decir si, es decir, es decir no, 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 no si, 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 si no, a ver cuidado con el tema de la brux ahora va muy para allá cuidado un momentito con esto es una pequeña la faraona con esta con esto de aquí el brux este vale tenéis que poneros en el estándar vale eso es vale yo con el estándar si os acordáis os ponéis el estándar y pintáis siempre con el estándar vale y ahora ya sí que puedo activar el red ¿verdad? sí y ahora ya sí que puedo activar el red, ¿verdad? sí no sé si ahora puedo cambiar de color lo activo y a la mierda y a la mierda no puedes cambiar de color no, queda bien pero antes no pintábamos ahora no sé yo que pinto un verde ahí el que sea pero no o sea, yo también tengo ese color o sea, cuando quito el red bien pero cuando pongo el red no me pongo el red no me pongo el red no me pongo el red vale bueno, yo recuerdo no me pongo el red vale te voy a mover de tal forma como más cosas lo quieras es no 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 es que eso es un clásico de poder es que es un es que no es que no yo estoy diciendo que no es que no es que no es que si La primera o la segunda. 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 Normalmente, cuando nosotros tenemos este tipo de pliegues tan profundos, la piel tiende a oscurecer las zonas que no están expuestas. La piel normalmente suele estar más oscura en las zonas de pliegue para adentro que en las que tiene las zonas más expuestas de la piel. Y nosotros tenemos una posibilidad de pintar las zonas más para adentro. ¿Cómo? Pues os lo voy a decir. Porque se cargamos el mapa de oclusión. Eso es, eso es. Ahí la has dado. Entonces, ¿dónde está la oclusión aquí? ¿Dónde podemos decirle que nos genera una máscara para hacer oclusión? ¿Vale? Nos vamos a máscara. ¿Vale? Os voy a hacer una pequeña muestra para que veáis la posibilidad que tiene esto. ¿Vale? Masking. Masking. Bueno, pues tenéis varias. Tenéis aquí el AO y el cavity. ¿Vale? Y luego podéis darle grados. Pero luego lo que haces es luego invertirle y pintar ahí. Bueno, eso es. Inviertes la máscara que simplemente le das al control y pinches en el canvas y te lo va a invertir. Sí, bueno, esto dependerá de la tarjeta gráfica Pero básicamente, Cavity, por ejemplo Vamos a probar Cavity Le vamos a poner Zero Intensity, ¿vale? Vamos a probar a ver qué es lo que hace Pinchamos en Cavity Al pinchar Cavity, él va a calcular las zonas de cavidades ¿Vale? Y te hace una máscara Ahora mismo no se nota mucho, ¿vale? Pero sí la ha creado ¿Dónde pinchamos? ¿Dónde pinchamos en la plancha? En el campo No, no, mira Esto es para crear máscaras Si voy a Mike, claro Mike Cavity, ¿vale? Entonces, simplemente aquí lo que le dices es el valor, ¿vale? De la intensidad de la máscara Y pinchar en Max by Cavity ¿Vale? Y te ha creado una máscara, ¿eh? Ojo, lo que pasa es que aquí no se nota mucho Pero cuando tú empieces a pintar Esas zonas no se van a pintar Claro, lo ideal es invertirlo ¿Por qué? Porque si tú inviertes Si tú dices Control y pinchas aquí ¿Vale? Ahí es donde va a pintar En las zonas de cavidades Acordaros que para quitar la máscara tenéis que pinchar Control Y abrir un cuadro ¿Vale? Abrir un cuadro así ¿Vale? Y quitas la máscara Pero aquí, por ejemplo, en Max Cavity Tú le puedes dar el factor de cavidad Yo, por ejemplo, aquí si le abro ¿Veis que ahí ya te lo ha hecho mucho más cantoso? ¿Veis? Pero son máscaras, ¿eh? Es decir, ahí no se puede pintar Yo lo ideal es que cojáis y que invertáis ¿Vale? Con el Control apretado pincháis en el canvas Y ahí ya se puede pintar ¿Vale? Es decir, yo aquí podría pintar un verde más oscuro ¿Vale? Vamos a coger, por ejemplo, un verdecillo este Lo vamos a quitar brillo Por ejemplo, ahí Y ahí pintaría, por ejemplo ¿Qué es lo que pasa? Que lo que estás haciendo, básicamente Es que estás dándole un poquito más de marcaje ¿Vale? A esa zona Voy a quitar la máscara ¿Vale? ¿Veis? Podéis suavizar, ¿eh? Podéis suavizar esa zona ¿Vale? Es para pintar todas las cavidades No lo hacemos No pinta nada Recuerden que no El miedo no tiene cavidades Y abajo me niego a pintar Yo que vosotros suavizaría, ¿vale? Con el mayúsculas Hacéis unos toquecitos Tic, tic, tic ¿Vale? ¿Veis? La idea es rellenar También le pinta, rellenar Hacéis un pie óptimo No te cuelgues, cacha No sé qué tocado No sé qué te cuelgará igualmente Guarda porque... Guarda No sé qué te cuelgará igualmente No sé qué tocado 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 No, no toques nada Tío, te lo he dejado ahí Calculando Y si no, pues Confía en... Ahora, a ver Guarda, guarda A ver qué te pasa Pero ahora mismo Tienes una máscara, ¿eh? Sí, se cuesta la máscara Pero... Voy a quitarme la máscara Ah, no No la tengo No la tengo Vale, entonces Lo que estabas ahora mismo Era configurando ¿Qué? Claro, lo que te vas a bajar El cavity Y luego ha tocado algo más Alguna tica No sé qué te ha tocado Que se ha puesto así Porque estaba modificando La intensidad de esto Para empezar a pinchar Sí Bueno, aquí sí te está haciendo La máscara en el cavity Eso está rarísimo Pero... Pero luego... Luego... Un minuto Déjame ver Oh, soy tu tío Este es el tío de yoga Este es el tío de yoga Es el tío de yoga Bueno, de todas formas Utilizar ahí dentro de masking Si vais a utilizar mucha intensidad de calidad Luego podéis decirle que haga un blur general de esa máscara que se acaba de crear ¿Vale? Está arriba ¿Vale? ¿Vale? Y ahí lo que haces es invertir ¿Vale? Control Pinchas ahí para invertir Y luego ya rellenar Y luego ya rellenar Te vas aquí a polo Y después el polo de relleno Que quiere salsa Que lo suyo sería más oscuro ¿Vale? Una cosa mucho más oscura Vamos a probar con eso ¿Vale? Y entonces ahora quita la máscara Y ya tienes ese tío ¿Vale? Típico de... Que luego puedes parar por encima ya Porque tú aquí pues suavizar Cuando es suavizar Esa es la pintura Esa es la pintura Porque si no te va Y ahí te quita un poquito la toalla O pasar por encima Y le das la base Y seleccionas el color El color por ejemplo este Lo que pasa es que Me está viendo todo verde Y yo si te das cuenta Lo tenía pintado ¿Vale? Para... Asegur Y lo tenía pintado así ¿Sabes?